¡Suscríbete al canal! Truce Game, Truce Game, tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada Así que amigos, no te lo puedes pensar, Truce Game, tu tienda de juegos favoritos Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER, comentando en la de amigos Traemos un vídeo informativo de trucos, de opciones, de consejos, de lo como quieras llamarlo Me diréis, ¿de qué José? ¿de qué? Chavales, de cómo aumentar tu presupuesto y tus ingresos en la Liga Master Para así tener los fichajes más adecuados para el tipo de equipo que estés Si estás en un equipo top o estás en un equipo pequeño empezando Así que nada, antes de empezar, si queréis que sigamos trayendo vídeos como estos de trucos, consejos para la Liga Master Para mejorar el fichaje, rendimiento y mucho más Reventar el like, espero que haya más de 200 likes en estos vídeos Y seguiré trayendo este tipo de contenido Así que nada, antes de empezar, suscríbete al canal, revienta el like Comenzamos Mucho nos pasa en la Liga Master Que decimos, o sea, tenemos mucho presupuesto de fichajes Pero cuando tú fichas un jugador, no tienes presupuesto salarial O sea, yo podría fichar ahí dos jugadores que valiera un millón cada uno Pero si tiene de sueldo más de un millón cada uno de los jugadores que ficháramos No podría ficharlo Vale Primer consejo, antes de nada Lo que tienes que hacer, muy importante amigos, siempre es Para aumentar tus ingresos, es equipo filial, siempre Y le damos a valoración general Y ficharíamos, ojo, ficharíamos a los renacidos Como aquí viendo, Caguarela, Lich, Mario Saure, Suárez, perdón McDonald y compañía, vale Sería ficharlos y después ponerlos a la venta También es que aquí tenemos Caguarela, que tiene de valor de mercado 22 millones Y a ti te va a costar 400 A ti tú le das a fichar, te va a costar 405 mil euros, vale Pero después lo pones a la venta, te van a venir ofertas A lo mejor no te tienen 22 millones, pero puedes recuperar el dinero Y así aumentar Bueno amigos, muy importante Cuando tú subes a un renacido O hay algún jugador Que tú quieres poner a la venta O un cedido Mucha gente no sabe cómo se hace Es muy fácil Nos vamos para un jugador, por ejemplo Jeremy Menés Le damos a la X Y amigos, tiene que renovar el contrato Añadir jugador al listado Efecto de error del equipo Despedir, vale Política de traspaso Le damos Y aquí lo que yo haría es Tus jugadores que tú no quieres Cuando tú llegas a un equipo Tus jugadores que tú no quieres O jugadores que tú has subido renacidos para venderlos Y así ganar dinero O los jugadores libres que has comprado y no los quieres Y los quieres revender Te vas a esta opción Y le pones o transferibles O abierto ofertas O cedibles O los tres Lo que quieras, vale Y así ya puedes ir quitando Eso es mejor que despedirlo Porque si tú le das a despedir Te va a costar el dinero Y no vas a obtener ningún beneficio Tu presupuesto Vale Eso por ahí También Si lo vamos a avanzadas Para buscar Tenemos, como sabéis Lista de transferibles Cedibles No renovar Y libres Vale Un consejo que os doy Si estáis un equipo chico Olvidaros de lista de transferibles Olvidaros Porque supuestamente Lista de transferibles Te va a ser muy difícil Que te llegue algún fichaje En cedibles Puedes aprovechar Y ceder jugadores jóvenes Que no te cueste tanto la ficha Y tenerlo a esa temporada Para que te ayude a tu equipo A llegar a subir A primera división Pero También puedes hacer No renovables Y libres Vale Aquí le damos A valoración general Vale Y aquí lo que podemos hacer Es Amigos Aquí Al estar libre Solo pagarías La ficha Por ejemplo Aquí tenemos a Iguain Le vamos a solicitar Salas Paso Y nos valdría Solo el salario Pero que pasa Que siempre lo dije Lo dije en el video Del año pasado También Iguain Un ejemplo Cobra 2 millones Los jugadores libres Son jugadores top Jugadores libres Tienen un salario muy alto Y tu salario Como estáis viendo el mío ahí Es de un millón Bueno Después de descartar Todo esto También tenéis otra opción Que es la que yo veo Más factible Cuando estáis en un equipo Modesto Es usar los ojeadores Usar los ojeadores Es muy importante ¿Por qué? Porque Todos estos jugadores Que os trae El ojeador Vale Por ejemplo Vamos Aquí Estos jugadores Que nos traen Los ojeadores El 100% Va a venir A tu equipo Te van a buscar El que más Te adecue Y además Os van a traer Los que más Valgan para tu equipo Así que es muy interesante Muy importante Usar los ojeadores Tanto también Por el económico Y porque te vaya a venir El jugador Bueno amigos Una vez estos consejos Nos vamos A lo del presupuesto Oficina del director técnico Vale Aquí tenéis Mensajes Carrera de director técnico Balance del club Vale Muy importante Aquí veis los ingresos Por derecho de transmisión Esto es muy importante Esto va subiendo Según la popularidad De tu equipo Contra más Top Vaya siendo el equipo Vaya aumentando Los derechos de transmisión Porque los verá más gente Ir aumentando El patrocinio Ir aumentando los ingresos Tendrás más socios La cuota de socios Que la veis Aquí abajo Allá abajo Debajo del escudo del reino 74.000 socios Según tu equipo Vaya subiendo de estatus Vale De popularidad Va a ir ingresando Todo esto Recuerda que son por entradas Premios de campeonato Si ganas un campeonato Os van a dar dinero Cuota de traspasos Vale Lo estáis viendo Salarial Ojo Aquí está Amigos El presupuesto O sea Lo que cobran Cada futbolista El desglose De cada sueldo Vale Que no todos los sueldos De los futbolistas Que al final A la temporada Son En mi caso Tengo Menos 5 millones De salario Vale Bueno Seguimos En la oficina De director técnico Y aquí viene El kit De la cuestión Informe del presupuesto Vale Aquí tienes Presupuesto de fichajes 2.400.000 Y presupuesto salarial 800 Vale ¿Cómo se puede cambiar esto? Muy importante Nos vamos Ajuste de presupuesto Y aquí amigos Está el kit De la cuestión del vídeo Tenéis Prima Recaduación de entrada Esto es para decir Donde tú Quieres Que te ingresen El dinero Que te van a ingresar Por presupuesto De recaudación Prima De artículo De promoción Prima Por campeonato Prima Por objetivo De la temporada Ingreso De opciones De contrato Prima Por popularidad Y pagos De opciones De contrato Vale Yo Os doy mi opinión Si tú ves Que tu equipo Tiene mucho Presupuesto De fichajes Yo Todos estos ingresos Los desviaría Al Presupuesto Salarial ¿Vale? Porque si no Después Por mucho dinero Que tú tengas En presupuesto De fichajes Por mucho Dinero Que tú tengas En el presupuesto De fichajes Si no tienes Presupuesto En Dinero Perdón En presupuesto Salarial No te va a venir Ni un futbolista Porque no vas a poder Pagárselo Entonces yo En mi Como tengo bien Fichajes Para fichajes Presupuestos Para fichajes Yo Lo que es Las entradas Las veis aquí Estaba puesto En presupuesto De fichajes Lo he puesto Salarial La promo Lo he puesto Salarial Lo del campeonato Lo he puesto Salarial Lo del objetivo Por temporada Lo he puesto Para fichajes De opciones De contrato Lo he puesto Para fichajes Popularidad Para fichajes Y pagos De opciones Para presupuesto Salarial Si se da en cuenta En una Dos Tres Cuatro Cinco opciones He puesto Presupuesto Salarial Porque es lo más Difícil De conseguir Porque el presupuesto De fichajes Tú vendes Un ejemplo Tú vendes Un fichaje Tú tienes un jugador Y ahora te dan Veinte millones Pues lo más normal Si tú no cambias nada Es que se vaya todo Al presupuesto De fichaje Pero si tú lo pones Al presupuesto Salarial Se irá Desviará ese fondo Al presupuesto Salarial Y así Tener más Presupuesto Salarial Para Amigos Lo más importante Poder fichar Y tener un equipo Equilibrado En tu liga Máster Espero que te haya gustado El vídeo del día de hoy Cómo tener Aumentar Mejor dicho Tus ganancias Entrando en presupuesto De fichajes Como presupuesto Salarial También ganarle Esos recovecos Al equipo filial Aprovecharnos Muy importante Aprovecharnos De los renacidos Aprovechar Los ojeadores Y Muy importante Amigos Aprovecharnos De lo que he dicho Dónde quieres tener Tu dinero En presupuesto De fichajes O presupuesto Salarial Así que amigos Suscríbete al canal Reventarla Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!